La Policía Nacional Civil capturó el sábado 13 de abril al sacerdote José Benancio Boros Huz, de 62 años y de origen guatemalteco, acusado de agredir sexualmente a una niña de seis años. El sacerdote aprovechaba presuntamente los momentos en que la niña llegaba a ensayar al coro de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes para abusar de ella. Ante la captura del arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, se pronunció en nombre de la Iglesia Católica Salvadoreña. Desde ya, en nombre de la Iglesia, pido perdón a la víctima y a la familia por tan grave crimen. En nuestro arzobispado todavía no hemos recibido la demanda contra dicho sacerdote. Pero pido a los padres de la víctima que, por favor, nos presenten dicha demanda cuanto antes, para dar curso de inmediato al proceso canónico en contra del mencionado sacerdote. Quiero dejar bien claro que la Iglesia está absolutamente a favor de las víctimas y no de los victimarios. Nos interesa la defensa de los derechos de las víctimas y la protección de nuestros niños. Como ya he dicho en otras ocasiones, la Iglesia es madre y, como tal, no va a permitir el abuso a sus hijos más pequeños y vulnerables. Por eso pedimos a las autoridades de nuestro país que administren justicia en este caso, como también lo pedimos para todos los casos. La captura del religioso sucedió frente a la Iglesia donde presuntamente abusaba de la menor y fue posible gracias a la denuncia interpuesta por los padres tras el relato de la víctima. Este es un informe de la prensagrafica.com